Oye, pues la verdad que sí, es bonito el jodido Battlefield 4. Me alegro la verdad que me hayan trasladado aquí a este juego porque Call of Duty me tenía un poco ya cansado. Así que este día de descanso me va a venir bien. Vamos a ver por la orilla de por aquí si podemos encontrar unos cangrejitos para renajarnos o algo y luego, pues una buena cena, no estaría mal. Bueno, vamos a disfrutar de día. No, no me lo puedo creer. Me voy a hacer el loco, coño. Es mi día de fiesta, joder. Soldado Panther, deje de decir tonterías y pongas en el panche que tengo muchas pruebas que hacer hoy. Vale. Joder, señor. Hoy iba a venir a verme mi mujer y todo el plan a la mierda, hombre. Soldado Panther, vamos a ver. Usted nos reclamó y solicitó un cambio de juego al Battlefield 4 para no hacer el ridículo con sus suscriptores. Así que será duramente entrenado. Así que mueva el culo ya. Señor, ¿qué cojones ha sido eso? ¿Qué ha pasado con mi vehículo? Nada de vehículo, soldado Panther. Mueva ese culo. Diríjase a la zona B. Allí encontrará unos helicópteros y le daremos unas... No, señor. Helicópteros ha dicho. Pero vamos a ver, señor. Yo no he montado en un helicóptero en mi vida, por favor. Soldado Panther, vamos a ver. Si hubiera montado en un helicóptero, no haría falta recibir estas clases hombres. Ya, claro, señor. Lo siento. Es que estoy nervioso, oiga. Ese no, soldado Panther. Diríjase al pequeño. Vale, vale. Ya voy, señor. Tranquilícese, por favor. Bien, soldado Panther. Ahora relájese usted y preste mucha atención a nuestras instrucciones. Bien, Panther. Comenzaremos con instrucciones muy básicas. Así que escucha lentamente. Presione la W, solo la W, para acelerar y tomar altura. Hágalo. Igual, señor. A sus órdenes. Joder, señor. Esto se mueve demasiado. Coge mucha altura. Panther, deje de comportarse como una nenaza y aprenda a pilotar. Vale, vale. Lo siento, señor. No volverá a pasarse. Lo prometo. Ahora presione la A para girar a la izquierda y dé una vuelta completa. Wow, señor. Perfecto. Esto funciona. Claro que funcionan. Estas son las maniobras más sencillas que por hoy bastarán. Bien, ahora vuelva a concentrarse y presione la letra B para girar a la derecha y dé una vuelta completa como antes. Joder, muchas gracias, señor. La verdad, ya me voy sintiendo un piloto. Esto me va gustando. Todavía no ha conocido nada, soldado Panther. Las emociones fuertes ya llegarán. No se preocupe. Bien, hasta ahora hemos aprendido a subir, girar a la derecha y girar a la izquierda. Ahora vamos a aprender a descender. Para ello, presione la tecla S. Wow, señor. Funciona. Vamos para abajo. Esto es una maravilla. Vale, vale. Suba para arriba y claro que funciona. No va. Bien, y ahora atento, soldado Panther, porque vamos a aprender a desplazarnos. Arrastra el ratón hacia adelante y verá como el helicóptero cabecea hacia abajo. Wow, señor. Esto es una maravilla. Estoy pilotando. No me lo puedo creer. Vale, soldado Panther. Pero ahora para recuperar altura, arrastra el ratón hacia atrás o acabará del motor a más. ¿Qué cojones hace, soldado Panther? Nada de radio en estos momentos. Perdón, perdón, señor. Ha sido sin querer, ha sido la emoción. No, 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 no. No ha sido querido. Vale, vale, vale. Vamos con las emociones fuertes, Panther. Descienda altura, sobrevuele la isla y dispare. Sí, señor. ¡A por ellos! ¡Wow, señor! No he sentido tanta adrenalina en mi vida. Esto es acojonante. Conjonante. Muchísimas gracias. Joder, no voy a dejar a uno vivo. ¡Joder, Panther, por favor, deje de flipar que aquí no hay enemigos! ¡Ya me lo contarán en el campo de batalla! ¡Aaah! Sí, sí, perdón, perdón, perdón. Vale, vale, vale. No pasa nada, soldado Panther. Está usted perdonado, pero sinceramente, estas emociones las prefiero en el campo de batalla. ¡Ay, claro, jefe, tiene razón! De acuerdo, jefe, tiene usted toda la razón, pero déjeme decirle una cosa. ¿Es usted una excelente instrucción? ¡Panther, muchas gracias, pero déjese de peloteos, coño! Vamos a ver, gira hacia la isla que vamos a terminar hoy las instrucciones con un salto. Perdón, señor, no sé si le he entendido bien. ¿Ha dicho usted paracaídas? ¿Qué quiere usted, matarme de fuertes emociones hoy o qué? ¡Panther, haga el favor y salte! ¡Ya! ¡Vaya más! ¡No! ¡Tiro de la anilla, soldado Panther! ¡No! ¡Joder, señor, ¿por qué me hace esto a mí? Son demasiadas emociones para hoy. ¿Dónde aterrizo, señor? ¿Qué hago? ¡Tiro de la anilla, tiro de... No sé, es que son demasiadas cosas, señor! Bueno, parece que ya llego, ya llego, ya llego. ¡Wow! Bueno, señor, ya estoy en tierra y estoy... ¿Cómo ha llegado el helicóptero aquí, señor? ¡No pregunte, soldado Panther! Battlefield 4 es mágico, soldado. Soldado Panther, tengo que decirle que estoy muy orgulloso de nuestro primer día de trabajo, pero eso sí, tengo que decirle que todavía nos queda bastante trabajo para salir al multiplayer. ¡Wow! Muchas gracias, señor, se lo debo a usted.